Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más relevante de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Este programa de Marquesina lo vamos a arrancar hablando de la lucha libre. Porque este 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre justamente y vamos a hacer un repaso por las películas que giran en torno a este tema. En los años 50 surgió el cine de luchadores y desde entonces no ha dejado de estar presente como parte de nuestra filmografía. El máximo referente es Santo el enmascarado de plata quien filmó todo tipo de películas, como Santo contra las momias, Santo contra Capulina e incluso versiones para adultos como los leprosos y el sexo. Un caso curioso es el de Huracán Ramírez. Para mí es el más emblemático porque es el único personaje del cine mexicano que surge como tal del cine y después se convierte en un luchador. O sea, está la popularidad que se transformó en un luchador. Lejos del auge del cine de luchadores esternó a principios de los años 90 Octagon y Atlantis la revancha. Fueron así como un esbozo de segundo aire del cine de luchadores, pero al menos a título de los personajes yo creo que sí catapultó mucho sus carreras porque digo, ¿quién no conoce a Octagon? ¿quién no conoce a Atlantis? Máscara sagrada. Más allá de que por ejemplo Atlantis y Octagon en algún momento fueron los estandartes de las dos empresas más importantes de lucha libre. Las mujeres no han quedado fuera de este subgénero cinematográfico con títulos como Las Lobas del Ring. ¿Cuánto vales o cuánto valgo? ¡Lucharán a dos caídas de tres en este esquina! ¡Loreta de Luz! Y por supuesto las películas de Los Calderón que eran básicamente la misma película donde se repetían las historias con distintas actrices, Regina Torne, hasta Ariadne Welter, la isa del luchadora y por supuesto la diosa madre de todas las mujeres luchadoras del cine. Lorena Velázquez. Michelle Ramos Aizaga en 2009 estrenó La Magnífica, antes filmó el documental Los Exóticos y en 2010 presentó Casandro el Exótico. Ahora Amazon estrena Casandro, una película de ficción protagonizada por Gael García Bernal. ¿Es un exótico? ¿Es mi tiempo? Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Pero personalmente siento que Casandro es un personaje muy grande y que no sé si Gael García esté del tamaño para llenar los zapatos de Casandro. Pero bueno habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que de cualquier manera creo que contar la historia de Casandro a este nivel sitúa la lucha libre mexicana en otro ámbito. Queda claro que de una u otra manera los reyes del pancracio no dejarán de estar presentes en nuestra cinematografía. Falta poco menos de un mes para que arranque una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Aquí les tenemos todos los detalles de la selección oficial. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de cine mexicano. Este año recibieron cerca de 800 trabajos y luego de un largo proceso fueron elegidas 96 películas que conforman su selección oficial en competencia. Porque nosotros somos el único festival en México que está dedicado al 100% al cine mexicano. No hay ningún otro festival en México cuya competencia sea exclusivamente mexicana, cuyo foco sea exclusivamente México. La selección de cortometraje está compuesta por 62 títulos, 17 documentales, 29 de ficción y 16 de animación. En años recientes la animación mexicana ha tenido una evolución importante. Este año destaca Humo de Rita Basulto, una destacada cineasta que se ha especializado en la técnica de stop motion. Yo tuve la suerte de ir por primera vez este año al Festival de ANSI, en donde el festival estuvo dedicado al cine mexicano, a México. Y pues ahí pude constatar realmente la gran efervescencia que hay en torno ahorita a la animación. Obviamente el pinocho de Guillermo del Toro es un símbolo único, monumental de lo que ha alcanzado la animación de un mexicano y su equipo maravilloso que trabaja sobre todo ahí desde Guadalajara. Cuando sea más grande, tú lo vas a ir entendiendo. Es algo que pasa cada mes. Como siempre sorprende la sección de largometraje documental. Ahí podemos encontrar el más reciente trabajo de Tatiana Hueso, El Eco. Everardo González participa con una jauría llamada Ernesto. Y Alberto Arnaut y José María Castro presentan Nómadas de la 57. La sección de largometraje de ficción será una de las más competidas con títulos como Valentina o la Serenidad de Ángeles Cruz. Temporada de huracanes de Lisa Miller. Tótem de Lila Avilés. Y no voy a pedirle a nadie que me crea de Fernando Frías. La literatura es que para conseguir algo que parece imposible, basta con cumplir una serie de requisitos. Che, boludo, está mirando porno. Nosotros le apostamos al cine mexicano en el año 2003, justamente cuando había muy pocos largometrajes. En ese año, acuérdate que nada más presentamos Nicotina. No había otro largometraje mexicano en ese momento que pudiera ser presentado. Entonces, pues de alguna forma nosotros hemos creído, hemos impulsado, hemos apoyado de todas las maneras que nos son propias a la comunidad cinematográfica mexicana. El Festival Internacional de Cine de Morelia se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre en una versión híbrida, con funciones presenciales en la ciudad de Morelia y funciones virtuales a través de Canal 22 y Filmin Latino. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Terror y Engajes Negros, de Luis Alcoriza. Israel es la primera película realizada por el director Ernesto Baca fuera de su natal Argentina. En ella sigue el viaje en motocicleta de un ladrón y una prostituta por el desierto del norte mexicano. Haciendo uso de diversas técnicas y formatos, se adentran las raíces indígenas y religiosas de nuestra cultura. ¿Para dónde va? Voy para el norte. ¿Me puedes llevar? Hay que conseguir un casco. Terror y Engajes Negros, de Luis Alcoriza, es una película de 1985 protagonizada por Maribel Guardia, que interpreta el papel de Isabel, quien cansada de los abusos de su esposo, decide salir con un amante. Cuando regresa arrepentida de su encuentro, es testigo de un asesinato cometido por su vecino, que goza de cortar y coleccionar el cabello de mujeres. Su indiscreto descubrimiento desencadena una sangrienta persecución dentro del edificio. Carmen, la de Ronda, de Tulio de Michelli, es una adaptación libre de la novela corta, Carmen. Carmen, de Prosper Merimé, situada en la Guerra de Independencia Española durante la invasión napoleónica. En la ciudad malagueña Ronda, a principios del siglo XIX, vive la hermosa gitana Carmen, quien canta todas las noches en la plaza, y se encuentra en medio de un triángulo amoroso con el rebelde guerrillero Antonio y el sargento francés José. Antonio es un audaz guerrillero que no logra ser atrapado por el ejército francés, hasta que es delatado por Micaela, una joven que lo delata por estar celosa del amor que él le tiene a Carmen. Había oído hablar mucho de ti. No exagera, eres muy bonita. Vine a la cita, pero la noche se la has dedicado a otro. Ya estamos de vuelta y tenemos una gran invitada esta semana en Marquesina. Se trata de Catalina Saavedra. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Vienes unos días desde Chile a promocionar tu nueva película, Rotting in the Sun. Cuéntanos un poquito de qué se trata y dónde la podemos ver. Bueno, Rotting in the Sun yo creo que es como la octava o novena película de Sebastián Silva, mi cuarta colaboración con él. Yo sé que aquí en México se dio La Nana, la película La Nana, con la cual tuvimos mucho éxito. Yo le pongo éxito siempre, entre comillas, porque ¿qué es lo que es el éxito? Claro. Entonces, pero fue muy bien. Llegó a muchos lugares, le fue muy bien aquí. De hecho, La Nana fue coproducción mexicana. Y ahora, hace un año y medio, ya que rodamos Rotting in the Sun, que significa pudriéndose al sol. También una coproducción Estados Unidos-México. Y por eso estoy aquí. Y bueno, es una comedia negra, si quieres que te diga el tiro de qué se trata. Sí, sí, sí. Es una comedia negra inconfesable. Es decir, no se puede contar mucho, solamente que yo creo que son las películas más zafadas de Sebastián Silva, ¿o no? Así es. Digamos que la historia, lo que sí podemos contar, ¿no? Es que la historia gira en torno a un artista que está sufriendo una crisis, ¿no? Interpretado por el mismo Sebastián Silva. Interpretado por el mismo Sebastián Silva y en la que tú también participas. Y curiosamente, otra vez das vida, digamos, a una mujer... A una empleada, digamos. A una empleada doméstica, ¿no? Más que doméstica, empleada, porque... Claro, la nana vivía, era doméstica, porque vivía ahí en la casa. Pero esta es una señora que va todos los días a hacer un aseo a varios departamentos de un edificio que está en la mitad de una construcción. Sí, además es interesante que esta película la filmaste aquí en México. ¿Cómo viviste el rodaje? Bien, igual que cualquier rodaje. Excepto que el equipo era un 99% mexicano. Y no, muy agradable. Los mexicanos son muy simpáticos, son muy parecidos. Y creo que a nivel como cinematográfico, independiente de la cantidad de cosas que produce México en relación a su tamaño, es muy parecido todo. Así es. También podemos decir que esta película nos va a sorprender, porque tiene un arco dramático muy particular. Sí, muy creativo. Muy creativo. En ese sentido, ¿cómo ha sido para ti trabajar de nuevo con Sebastián Silva en este tono de humor negro? Sí. Que termina siendo, pues también, muy mexicano desde mi punto de vista, ¿no? Donde nos tomamos las cosas, a lo mejor, un poco la ligera y de todo hacemos broma, hasta de las tragedias, ¿no? Ya, ya. Sí, los chilenos también somos así. No, mira, trabajar con él es como ya trabajar con un amigo. Y eso es muy agradable, porque hay un nivel de confianza que resulta efectivo al momento de rodar, de trabajar, de interpretar, de pedir, de exigir. Entonces, yo siempre digo, lo he dicho en varias ocasiones, Sebastián Silva es un director con el que yo voy a ciegas. Claro, tengo mis límites igual, pero en general voy a ciegas con él. ¿Qué buscas en cada uno de los proyectos que eliges? Aquí en México te hemos visto en algunas películas, como ya lo decíamos, La Nana, que se vio bastante en nuestro país. Y también, ¿cómo se llama? La mentirita blanca, que también es una película también de comedia que gira en torno a la construcción de noticias, ¿no? Sí, noticias falsas. Sí, tan peligroso eso. O sea, ahí lo ven con mucho humor, pero luego nos damos cuenta que, digamos que todas estas mentiras detonan en otra cosa, ¿no? Sí. Una pequeña, ¿cómo decirlo? Un micro-undiverso de lo que podría suceder en cualquier parte de Latinoamérica. Sí, claro, además que en una localidad campestre, rural de nuestro país, que es San Carlos. Y bueno, mira, sobre tu pregunta, yo hace tiempo que decidí elegir proyectos que, digamos, aporten a la sociedad. Yo en algún momento tuve como una crisis existencial laboral, es decir, ¿para qué sirve lo que hago? Yo nunca quise, me di cuenta que yo no quería ser, digamos, la bufona del rey, ¿no? Ni aceptar todo lo que se venga, o por dinero, o por cosas que realmente siento que están haciendo que este mundo, este caso es peor. Entonces yo decidí, en desmedro de ganar dinero, fortuna, decidí ser más pobre, pero ser más feliz en lo que yo hago. Entonces, en ese sentido, elijo cosas que sean un aporte para la sociedad, independiente del género, del estilo, ¿me entiendes? Sino que tengan temáticas que hagan reflexionar al espectador. Y he estado muy feliz con mi decisión, pero antes de esa decisión, obviamente yo ya tengo 55 años, y en un comienzo, y es lo que yo siempre hablo con los actores más jóvenes, decir, vayan a todo. Sobre todo en países latinoamericanos, donde es tan precario, digamos, económicamente este oficio. Hagan de todo, hagan de todo, vendanse, vendan su alma, junten dinero, creen su pequeño propio imperio y libérense de ellos. Y eso, eso me ha traído muy buenos resultados. A veces la gente me pregunta, o me dicen, tú siempre haces cosas buenas. Y yo digo, sí, pero porque elijo bien quién es el director, quién es el fotógrafo, con quién voy a actuar, quién hace la música, quién hace el guión, y ahí elijo. Pero, vuelvo a repetir, es una pequeña revolución de mi parte, en el sentido de que me aparto del sistema económico de querer hacer todo para yo tener dinero y tener una casa en la playa, un superauto. Eso a mí no me interesa. Me puedo morir mañana, pero no me quiero morir feliz. Qué interesante. Oye, me gustaría que me contaras, entonces, en ese sentido, qué fue lo que viste en esta historia de Rotten in the Sun que te llamó la atención. Ya lo dijimos, o sea, justo para que el público disfrute más de la película, no revelamos demasiado, pero tiene muchísimos contrapesos también la historia. Tiene muchos temas. Tiene el tema de la muerte, tiene el tema del suicidio, tiene el tema de las clases sociales, tiene el tema de los influencers, tiene el tema de la pacatería en relación al sexo explícito gay. Entonces, creo que es súper interesante porque las exhibiciones que hemos hecho con público, las preguntas y respuestas después, son de lo más diversas. Y son súper inquietantes y son súper interesantes tocando todos estos temas. Y la gente se da cuenta, a través de un humor negro que hace mucho más amable todo. Finalmente, también en una película que se cree que es de una manera, después se transforma como en una película de Hitchcock, donde ahí, claro, ahí entro yo a jugar, digamos, con un peso mayor. Entonces, creo que todo eso permite una reflexión, todos esos temas. Por lo menos, yo estoy segura que la gente que la vea se va a ir a tomar algo, no sé, iban a hablar de la película. Ya se estrena el 15 en la plataforma de Movie, pero cuéntanos, ¿qué más viene para ti después de esta película? Yo estoy, soy una mujer, una actriz netamente de teatro, y tengo proyectos teatrales. Ahora en noviembre ensayo una, estreno una obra, acabo de terminar otra, y para allá, para el próximo año, que ya se viene luego, viene una serie muy interesante que se llama de una obra de Isabel Allende. Y tal vez después, todavía estoy cerrando unas cosas con Sebastián Lelio, a quien también admiro mucho, y hasta ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Catalina. Gracias a ustedes, y busquen la película, les va a gustar mucho. Rotting in the Sun. Bueno, pues ahí lo tienen, Catalina Saavedra, pueden verla en esta película, que va a ser muy disfrutable. Nosotros regresamos en un instante. Bardo, Huesera y El Norte sobre el Vacío fueron las grandes triunfadoras de la 65 entrega de los Premios Ariel. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los nominados sobre sus siguientes proyectos. Conversamos con algunos de los nominados y ganadores de la 65 entrega de los Premios Ariel sobre los proyectos que tienen en puerta, comenzando con algunos de los directores destacados, entre los que se encuentra Juan Mora Catlett, galardonado con el Ariel de Oro. Bueno, por un lado, bueno, armé mi productora, Eréndira Producciones. Ahorita estamos terminando un documental sobre una excavación en Teotihuacán, debajo de la pirámide de Quetzalcóatl, se encontrará una especie de recinto sagrado abajo de la pirámide. Fue una excavación que llevo más de cuatro años. La seguimos, estamos terminando eso. Y pues la pandemia se atravesó mis proyectos. Ya tenía yo un guión sobre el mestizaje que había sido hecho con apoyo del Sistema Nacional de Caradores de Arte. Y ahora estoy investigando también los procesos del cine digital. Contemporáneo, las pantallas de LEDs, por ejemplo, el cine 360 grados. Estamos creando en la ENACA, la Escuela Nacional de Cinematográficas, un proyecto de producción de cine virtual. Sí, estoy muy feliz trabajando con Piano, con Mónica Moreno y Julio Chávez Montes. Estamos ya en vías de muy pronto empezar a rodar la siguiente película, que también es una película de género. Es más extraña, yo creo, todavía. Como que estoy tratándome de no suscribir exactamente a las reglas del género. Pero me están dando la libertad creativa. Estoy conscribiéndola nuevamente con Avia Castillo. Estoy a punto de estrenar mi siguiente película, que se llama Million Miles Away. Se estrena en los meses que vienen. Es mi primera película en inglés, con Michael Peña y Rosa Salazar. Y estoy empezando a filmar La Liberación, que es una serie que ahí viene con mis actrices de las niñas bien. Pues estoy muy contenta porque voy a filmar ya mi tercera película personal, que se busca, que arranco ya en el mes de febrero, finalmente. Es la tercera parte de mi trilogía de fecha de caducidad asfixia y se busca con lo que las termino. Eugenio Caballero, ganador al Mejor Diseño de Arte por la película Bardo, nos cuenta cómo hay producciones detenidas debido a la huelga en Hollywood. Sí, estábamos haciendo una película con Pavel Pavlikowski en Canarias. Estábamos una semana de rodar y paramos, tuvimos que parar por la huelga, esperando retomar en cuanto esto se resuelva. Conversamos también con algunos de los actores destacados en esta entrega. Tengo una película en Barcelona, una serie en Barcelona que todavía no se estrena, que se llama Mano de Hierro, que está por estrenarse el siguiente año. Luego viene La Máquina, donde está Diego y Gael, como protas. Ahí también tengo una participación importante. Luego viene la otra película de Alonso Ruiz Palacios, La Cocina. Lo que sí les puedo contar es que, de lo que estoy muy emocionado, que corazón se me sale porque ya se estrene, se llama Azul. Es un cortometraje que estoy produciendo y actuando. Y está increíble, es ciencia ficción. También trata el tema de los buscadores, los narcos, todo en el futuro. Todo se cuenta en el futuro, en el año 2073. Y también próximamente otra película al Monterrey con Fernando Frías. El cineasta mexicano José Manuel Cravioto prepara su siguiente largometraje. Girará en torno al Festival de Abándaro. ¡Abándaro! ¡Abándaro! El director José Manuel Cravioto realizó el claquetazo final de su película Autos, mota y rock and roll en el foro 3 de los estudios Churubusco, junto con parte del elenco, dentro de los cuales se encuentran Alejandro Speitzer, Emiliano Zurita y Yanis Guerrero. Autos, mota y rock and roll es una película que retratará lo ocurrido en el Festival de Música de Abándaro en 1971, en el que originalmente dos jóvenes organizan una carrera de autos que se sale de control creando uno de los momentos más importantes dentro de la cultura de nuestro país. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo los invitamos a que se queden un ratito más porque continuamos con el ciclo dedicado a Iván Ávila Dueñas. En esta ocasión les presentaremos la película El peluquero romántico, que la verdad es una historia muy entrañable. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. Y bueno, estoy aquí. Y bueno, estoy aquí. Y bueno, perdón, tenemos aquí. Gracias por ver el video.